¡Suscríbete al canal! De acuerdo a este pilotaje, la siguiente fecha ya empezaríamos nosotros con el porcentaje que lleguemos a estar de acuerdo a retornar al público hacia los partidos de la Liga. Así que mucho depende de que la gente se vacune, de que tengamos un buen comportamiento y sobre todo, quizás eso ya lo podrías explicar tú, existen cosas muy importantes en este protocolo como el RUA que lo explicará Miguel Ángel y sobre todo un código de ética. Aquel hincha que no tenga un comportamiento, no solamente desde el punto de vista de orden público, sino epidemiológico, pues no puede ingresar después a los partidos. Eso es fundamental. Va a haber un control.